Arriba, arriba, arriba Che Sigue, sigue, sigue Los panas Buena música en la radio Llevamos diez minutos enfadados Fudo en el hotel Yo nervioso en el fumar Y el gato que te metes de la mano No nos quedan a pelear Estamos bien como el perro con el gato Viva la felicidad Tú te marchas como abajo Dame un beso Dame un beso Perdóname, cariño mío, por favor Somos los niños discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso Después de hacerla agarraremos el amor Es increíble que bien salen las caricias Es la reconciliación La verdad es que todo Dame un beso Dame un beso Perdóname, cariño mío, por favor Somos niños discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso Después de hacerla agarraremos el amor Es increíble que bien salen las caricias Es una reconciliación Dame un beso ¡C.C.A!